Bueno, le hicieron acto de repudio, estaban haciendo un acto de repudio. Sí, él dijo que iba a tratar, pero no podía salir. No, claro, se era loco que nos iban a dejar salir. Ahora a los paquetes, a los de las boinas, las rojas, esas, las... No, y eso pusieron cuando yo... Lo que le dieron a marchar ayer, no sé nada. Qué triste. Ah, sí. Ay, es una cosa malata.